Cuando el sol cae y la oscuridad invade las calles de ventanilla, una legión de singulares personajes parecen apoderarse del distrito, y ello bajo la complicidad del alcohol, las drogas o sabe Dios qué otra sustancia toxicológica. Hombres y mujeres que durante el día se muestran inofensivos, por las noches parecen mutar y sacan a relucir sus más bajos instintos. Las peleas callejeras son el pan de cada día. Es común ver en las afueras de las discotecas, bares, pubs, cantinas o locales de disque diversión, este tipo de espectáculos. La ex zona comercial se ha convertido para muchos vecinos en tierra de nadie, donde los serenos tienen que lidiar todas las noches con el desenfreno y el descontrol de estas personas. Pero no solo las afueras de estos locales se ven afectados, también las calles, plazas, parques, se convierten en nidos de amor prohibido, donde el sexo no respeta géneros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!